¡Que reviva! ¡Que reviven! ¡Que reviven! ¡Que reviven! ¡Que reviven! ¡Que reviven! ¡Que reviven! ¡Vamos! ¡Buenos días, guapas! Me cago en Dios, hay que ir a por leña para el invierno Leña, leña para el invierno, me cago en Dios Leña ¿Ya? ¿Muchas? Por favor, me das una cervecita, por favor Jorge, volvemos otra vez Lourdes, por favor